bienvenido al veneno deportivo tu canal mi canal el canal de todos señores y eso se respeta el día de ayer no estuve saliendo estuve haciendo una diligencia el día jueves le tuvimos aceptando la super directa de atlanta señores le dije este debe debe de ganar señores estuvo ganando el juego atlanta también le dije los doyers como fijo también estuvo ganando los doyers y le di a media blanca si no mal recuerdo estuvo perdiendo este equipo de media blanca pero terminado el juego terminó como a las tres y media ese juego terminó 34 la tarde aproximadamente no dio tiempo para jugar tranquilamente a doyers y a la super directa de atlanta nos tapamos por supuesto en la suscripción le dije jueguen la alta de toronto jueguen a doyers y jueguen atlanta estuvimos aceptando ese parlay señores así que el día viene no salir pero ya estamos activos el día sábado señores y vengo con todo señores por cierto estaba viendo los resultados y el día fue fuerte para los para los jugadores señores fue muy fuerte pero hoy llegó el veneno deportivo para los que llegaron a perder se van a desquitar con el veneno deportivo así que nos vamos con el jueguito de Seattle y Cleveland señores van a ser juego juego difíciles pero con el veneno lo vamos a aceptar así que en la lomita de Seattle montan a marco gozales cero ganado cero perdido 7.20 de efectividad tiene una mala efectividad este es el número de este año de este año mala un solo ponche tiene un mal week pero malo malo de 1.60 versus Cleveland 5 innings 6 hits 4 carreras un home run 2 bases por bola y un ponche señores ese día el juego terminó 6 a 5 se dio la alta en el averaje este año este equipo está 222 de averaje 29 carreras 52 hits 6 home run en el picheo está 3.38 todo el picheo 3.38 y un win de 1.33 este piche marco gozales está pichando muy pero muy mal cuando el picheo que el juego terminó 6 a 5 señores monca con ese resultado 6 a 5 cuando el picheo nos vamos para el piche de Cleveland 4 tiene cero ganado cero perdido también tiene una mala efectividad peor que la del otro 7.71 3 ponche mira esto es un mal wiki señores no mira no sé si me van a seguir no te caigas 2.14 de win oye este hombre tuvo que dar no vi este juego porque no lo vi pero me imagino que tuvo que dar por lo menos tres pelotazos 2 bases por bola 3 bases por bola tuvo que haber hecho whitefish este hombre hizo desastre 214 de wiki no puede ser muy malo versus Seattle este año 4.2 inning o 4 inning con 2 tercios 8 hits 5 carreras 1 home run 2 bases por bola 3 ponches en el 2022 también le pichó a Seattle y dejó una efectividad de 6 solamente pudo durar 3 inis el año pasado duró 3 inis le hicieron 3 carreras 1 base por bola 3 ponches ay papá el año pasado solamente pudo duró 3 inis y este año solamente le pudo aguantar a Seattle 4 inis señores no aguanta es malo este piche señores muy pero muy malo y el piche de Seattle ni hablar nos vamos para el laveraje de Cleveland está bateando muy bien 253 38 38 38 carreras 64 y 5 con ron la efectividad de todo el picheo está en 4 puntos 4.04 no está muy bien y tiene un buen win de 1.08 señores los números me dan para la alta señores está en 8 quizás más tarde suba a media carrera o quizás a 9 pero tenemos que aprovecharlas en 8 mientras esté en 8 vamos a aprovecharlas señores más si usted le puede bajar una media más sería mejor pero yo creo que se va a dar porque tus equipos también están bateando para alta ayer Seattle hizo 5 el equipo de Seattle creo que Cleveland hizo 3 aparte con Anahein el juego terminó 11 a 2 el otro juego con Anahein terminó 5 a 3 el otro juego con Cleveland terminó 6 a 5 señores así igualmente Cleveland con Oakland que no batea 6 a 4 se dio se dio la alta con Oakland que no batea 12 a 11 se dio la alta con Seattle mira yo les voy a dejar a ustedes un tip este equipo con Seattle en el estadio de Seattle ellos dieron varias altas señores ojo el estadio de Seattle es un estadio donde no se permiten muchas carreras y entre ellos dos ellos terminaron un juego 9 a 4 en el estadio de Seattle hicieron varias carreras en Cleveland se hace mucho más carreras que en el propio Seattle en Seattle también terminó un juego 6 a 5 señores en Oakland con Oakland que no batea el juego terminó 12 a 11 con Oakland que no batea el juego terminó 6 a 4 se está dando mucha alta con este equipo de Cleveland señores y con estos dos 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 piches no creo que se deba no creo porque los números mira son muy exagerados son muy malos estos piches señores y está en 8 que mantequilla esto va a subir este tiene que subir aunque sea media carrera más así que Seattle será nuestro primer veneno pero el over con Cleveland el over y la o la alta como se dice en Venezuela en muchos países en otra parte se dice over así que el over de Cleveland nos vamos con el segundo juego entre San Luis y el equipo de Milwaukee en la loma monta Montgomery tiene uno ganado cero perdido tiene 5.40 de efectividad mala la efectividad tiene tres ponches tiene un win de 1.40 malo el win en el 2022 le pichó al equipo de Milwaukee para dejar una efectividad de 3.27 verdad y 11 en 11 inis le pegaron en 11 inis le pegaron 11 hit por cada inis le pegaban un hit 6 carreras mira esto pudo haber hecho más carreras esto pudo haber sido más carreras solo que quizás hubieron varios doble play porque fueron 11 hit señores 3 bases por bola 14 ponches ponchó muy bien en el en el en el 2022 en el 2022 no pichó en Milwaukee o sea que prácticamente lo que hicieron lo que en Milwaukee le dejó una efectividad de 3.27 con 11 hit en 11 inis fue en la casa donde pichaba Montgomery señores ahora va a pichar en la casa de Milwaukee estos Milwaukee no creen en nadie estos si están mateando obvio esto están mateando 7 a 6 9 a 0 10 a 0 9 a 5 no 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 esto están mateando muchísimo muchísimo señores y con este piche hay papá pendiente nos vamos para el piche de 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 Milwaukee Eddie Lauer uno ganado cero perdido 3.38 de efectividad tiene 6 ponches tiene un win más o menos de 1.31 versus San Luis en el 2022 de una mala efectividad de 1.529 uno ganado y dos perdidos con el equipo de San Luis no le ha ido muy bien este piche y ojo el equipo de San Luis está perdiendo pero también está bateando porque los números lo indican señores tiene una tiene un averaje de 3 de 3.24 uno de los averajes más altos que hay ahorita perdón 17 inis 15 hit esto fue en contra de San Luis el piche Eddie Lauer 17 inis 15 hit 10 carreras 7 bases por bola y ponchó a 11 señores no le ha ido bien con San Luis a este piche y el piche de Montgomery es lo mismo San Luis está bateando tiene un averaje de 3.24 29 carreras 69 hit será que me sigue me escuchaste 69 hit tiene una mala efectividad el picheo de San Luis tanto el abridor como el picheo señores 5.33 es malo tanto los abridores como los relevistas están cayendo mal y por supuesto el cerrador también está incluido allí el win es malo 1.57 es malo señores el bateo el bateo de Milwaukee es 2.81 Milwaukee está bateando no cree en nadie 2.81 38 carreras 56 hit tienen una efectividad buena de 2.72 y tiene un buen win de 1.06 señores sin mucha chacha son dos piches malos con dos buena tolería de bateo así que nosotros vamos a jugar como segundo veneno el equipo de Milwaukee con San Luis la alta el over no tengan miedo esto está en 8.5 no importa vamos a quitarle ese .5 si usted ve que no puede no importa déjelo así en 8.5 nosotros si lo vamos a dejar en 8 señores y lo vamos a jugar como over señores esto se tiene que dar alta estos piches no son para la tolería de tanto de San Luis como de Milwaukee en Milwaukee también se hace mucha carrera señores así que si ellos pudieron pudieron hacerle a los Mets 7, 9, 10 y a Chicago le hicieron 9 señores esto es alta este equipo está bateando así que Milwaukee y San Luis será el segundo veneno el over la alta sin miedo y sin chachara nos vamos para el jueguito de Washington contra Colorado Colorado Washington señores nos vamos para la lobita del piche de de Washington de Washington Trevor Williams 0 ganado 5.40 de efectividad este año malo patético 3 ponche un mal week de 1.40 en su casa versus Colorado en el 2022 verdad una efectividad de 9 señores de una efectividad con Colorado de 9 será que me sigues 9 contra Colorado y tú no puedes dar ese tipo de ventaja en Colorado porque ese estadio se hace demasiada carrera entonces en el 2000 en el 2022 verdad de una efectividad de 9 versus Colorado 0 ganado 0 ganado 0 ganado 1 perdido en 4 inni le hicieron 3 hits 4 carreras 2 honrones señores 2 ponche y en abril que estamos en abril de una efectividad de 9.82 señores mira este piche en el en el en el en el en el 2022 una mala efectividad contra Colorado en abril también pichó más este año también pichó más este año también pichó más ya tiene una efectividad de 5.4 de 5.40 señores y va a pichar en el estadio donde más se hace carrera que es en Colorado nos vamos nos vamos nos vamos para el para el el averaje de del equipo de Washington está en 227 17 carreras 51 hit 2 honrones tiene un mal picheo señores tanto abridor relevit y cerrador de 5.08 vos no puedes tener esta efectividad en Colorado con un mal win de 1.40 porque te van a dar durísimo nos vamos para el piche de Colorado Austin Gomberg 0 ganado 1 perdido 4.50 de efectividad 4 mira también es mala la efectividad de este año 4.50 eh 4 ponche dejó un buen win pero muy bueno de 0.83 en en San Diego en el estadio en el estadio ese hacen poca carrera por eso que no le hacen más carrera señores en el 2000 porque el picho ahí en el en en San Diego y todavía si dejó una efectividad de 4.50 en San Diego es un estadio donde no se hace mucha carrera señores imagínate que él hubiese pichado en Colorado si en San Diego dejó una efectividad de 4.50 verdad lo que sabemos que que de estadio usted que me está escuchando y sabe sabe que en San Diego no se hace mucha carrera que en Colorado si pero en San Diego no y todavía dejó una mala efectividad de 4.50 señores en el 2022 dejó una efectividad versus Washington de 5.56 también le picha mal al equipo de perdón quise decir en el 2022 dejó una efectividad de 5.56 eso fue lo que quise de entender me equivoqué y o sea que en el año pasado el pichó mal dejó una efectividad de 5.56 verdad y versus Washington que es donde yo quería llegar versus Washington tiene una efectividad de 11.25 no te caigas de la silla 11.25 de verdad ay papá lo vamos a matar vamos a pegar este parlay señores uno ganado uno perdido escuchen lo que le voy a decir 8 innings le pichó este piche a Washington 8 innings le metió 14 hits señores 14 hits 10 carreras 4 bases por bola y le tiró 7 ponches señores en el estadio de colorado dejó una efectividad de 5.25 señores ay papá la alta está en 10.5 a esta hora está en 10.5 señores esto es una mantequilla así que Washington mira piche malo le ha pichado mal a Colorado y no es solo eso el piche de Colorado le ha pichado patítico al equipo de Washington 11.25 señores 11.25 señores y ya empezó mal tiene una efectividad el de Colorado de 4.50 pero sabe donde sabe donde sabe donde en San Diego señores donde no se permite mucha carrera señores y ahora viene a pichar donde en Colorado ay papá señores esto es esto no esto no hay que pelarlo así que vamos a jugar la alta en 10.5 señores esto es un caramelo y este va a ser lo más fijo del día señores sin miedo sin chachara no tengáis miedo hoy nos vamos con pura alta pero es que se ven grandes se ven inmenso señores estas altas son piches malos señores no tienen buen win no tienen buena efectividad no ponchan es poco lo que ponchan pura base por bola son dan pelotazos hacen gualbiche señores que vamos a jugar la baja regala tú pero tú porque la comunidad del veneno deportivo no vamos a jugar la alta así que Washington y el equipo de Colorado va a ser súper requete fijo bajo mi responsabilidad señores la alta de color de Colorado o el over como se dice en otros países se da porque se da así que hay una manera de apoyar al veneno deportivo ¿cuál es? suscríbete dale a la campanita deja tu like deja tu comentario si usted se quiere suscribir con el veneno deportivo que por supuesto no es todo lo que damos aquí ¿verdad? también tenemos nuestros datos escondidos señores para los suscriptores suscríbete de verdad que cuando te comunico conmigo no es un un costo exagerado un buen costo señores la idea es que ganemos todos señores más 58 412 670 39 31 te comunica directamente conmigo muchísimas gracias Dios te bendiga y pórtate bien Bye